¡Hola, hola, buenas noches! ¡Somos y compañeros! ¿Dónde está la gente mexicana esa noche? Vamos a bailar cumbia, la cumbia que se hace fue en esa noche Vamos a bailar y soltar la cumbia ¡Desde Nueva México! ¡Somos y les bailamos, dicen! Escrito para mi la anchoción Escrito para mi la anchoción Escrito como la enfermedad ¡Eres mi necesidad! ¡No puedo dejar el mar! Me has convertido en Dios en su amor, te has metido una enfermedad Eres mi necesidad, te puedo dejar de amar ¿Por qué me va? Haces afuera tu encendor, no ves, ya tienes una corazón En ti estoy en una depresión, alegrado de casa de ti La vida es que me desampara mis ojos, no se te ve, no se te da más la pasión Tener que te escuchar, pero yo soy quien te hace sentir Me has convertido en Dios en su amor, te has metido una enfermedad Eres mi necesidad, te puedo dejar de amar Me has convertido en Dios en su amor, te has metido una enfermedad Eres mi necesidad, te puedo dejar de amar ¡Qué rico por ti! Me has convertido en Dios en su amor, te has metido una enfermedad Eres mi necesidad, te puedo dejar de amar Me has convertido en Dios en su amor, te has metido una enfermedad Eres mi necesidad, te puedo dejar de amar Eres mi necesidad, me has convertido en Dios en su amor, te has metido una enfermedad Eres mi necesidad, te puedo dejar de amar Me has convertido en Dios en su amor, te has convertido en Dios en su amor, te has metido una enfermedad Eres mi necesidad, te puedo dejar de amar ¡Buenas noches! Buenas noches, ¿dónde está la raza mexicana esta noche?